Un poema más de este poeta murciano publicado en el libro desde el corazón de Murcia III por el Foro Poético del Real Casino de Murcia, dirigido y coordinado por Hipólito Romero Hidalgo. Septiembre, de José Óscar López. Las ruedas desinfladas en la verga. Unos niños jugando a la pelota. Un viaje que no haremos. Promesas de septiembre. La bolsa preparada. Las maletas en la puerta del patio esperando que llames. Que deshagas tu cola e inundes el pasillo con olor a champú. Que brilles, pelirroja. Busque señales en el cielo. La tarde detenida y un reloj. Dormir a piernas sueltas junto al agua.